Tu domicilio, tu casa, es el lugar donde debes sentirte más seguro, pero lo más importante es que tu domicilio, tu casa, sea el lugar donde realmente estés más seguro. ¿Es tu casa un lugar seguro? Soy José de Pedro y esto es El Búnker. ¡Comenzamos! En esta época de confinamiento en la que pasamos muchísimo tiempo dentro de casa, deberíamos preguntarnos o al menos sería un buen ejercicio plantearnos si nuestro domicilio es un lugar seguro. Y no me refiero simplemente a algún tipo de agresión, intrusión o amenaza, sino por supuesto también a incendios, cortocircuitos, explosiones. Está claro que nuestra casa debería ser nuestra fortaleza, nuestro castillo, pero ¿lo es realmente en tu caso? Cuando estamos en la calle o fuera de casa tenemos una percepción de que algo nos puede pasar, de que podamos ser víctimas de algún tipo de agresión, pero sin embargo cuando llegamos a nuestra casa y cerramos tras de nosotros la puerta, esa percepción tiende a desaparecer y nos creemos que estamos a salvo de cualquier amenaza. Y eso no es correcto. Este capítulo lo dedicaremos a plantearnos muchas preguntas con la intención de que te plantees cómo es la situación en tu propio hogar. Preguntas que daremos respuesta en los sucesivos capítulos que serán temáticos, en los que habrá consejos, métodos, medidas de seguridad, primero dentro del propio domicilio y posteriormente en otros escenarios, todos ellos desde un punto de vista policial. Recibir un ataque, recibir una agresión dentro de nuestro domicilio, es una situación tan sumamente grave que no nos podemos permitir el lujo de no tenerla prevista. Seguramente estés pensando en un allanamiento de morada con la finalidad última del robo, pero existen muchísimas otras causas por la cual podrían entrar a nuestra casa, como puede ser la agresión, violación, asesinato, secuestro... Y ante el desconocimiento de cuál es el objetivo final del arresor o de los agresores, no nos podemos permitir ninguna duda ni medias tintas, sino simplemente decisión y contundencia, ya que está en juego nuestro bien más preciado, que es la vida nuestra y la de nuestros seres queridos. Y es importante recordar este punto, pues en multitud de ocasiones se ha llegado a finales fatídicos por intentar defender algo material, por la impotencia y el orgullo de que no nos quiten nuestras posesiones y arriesgando nuestra integridad física o la de nuestros seres queridos. Eso es absurdo y hay que poner la situación en su debido contexto y evaluar cuánto vale nuestra vida y la de nuestra familia. Por lo que tenemos que tener claro tres puntos fundamentales. Punto uno. Si entra alguien en nuestra casa, es mejor huir a enfrentarse. Punto dos. Si llegamos cuando están entrando, es mejor huir a enfrentarse. Y punto tres. Si llegamos y han entrado, es mejor huir a enfrentarse. Decía un sabio que la mejor forma de evitar un ataque es no estar allí. Aunque lamentablemente, cuando sufrimos una agresión, una intrusión, cualquier tipo de ataque, no nos es posible evitarlo. No nos es posible huir. Y entonces es cuando tendremos que luchar por sobrevivir. Y fijaros que me refiero al concepto de sobrevivir. No hablo de defensa personal ni técnicas de defensa, pues eso va sujeto a normas y reglas. Hablo del concepto de sobrevivir, en la cual hay que usar cualquier medio a nuestro alcance y de cualquier forma posible. No tenemos que tener normas, ni reglas, ni prejuicios, ni complejos cuando alguien está atentando contra nuestra vida o contra la de nuestros seres queridos. Y para ello, en un capítulo posterior, lo dedicaremos en exclusiva a la legítima defensa. Saber cuándo puedo defenderme. La típica frase de entran en tu casa y no puedes ni tocarlo. Bueno, pues ya veremos cómo y en qué situaciones proceder para que se ajuste a derecho y a la legislación española. Quizá el punto más importante es la mentalización. Mentalización de que hay ciertos peligros que pueden ocurrir y que se debe actuar y tener una idea clara de cómo actuar. Todos los habitantes de la casa deben asumir, ser conocedores y sobre todo partícipes de esta mentalización y de los planes de actuación que ideemos o que queramos llevar a cabo. Normalmente nos formamos en temas varios de carácter cotidiano, como por ejemplo cocinar, gimnasio, tricolaje, etc. Pero dejamos de lado las cosas que normalmente no son cotidianas y ni nos planteamos en que nos podemos entrenar para ello. Imagino que es porque tenemos la creencia, mejor dicho, que nos conviene tenerla, de que nunca nos va a pasar nada, nos va a pasar una situación de emergencia. O al menos no nos queremos ni plantear y parece que mirando para otro lado, o mejor dicho, ignorándolo, parece que nunca va a ocurrir. Por eso, los capítulos posteriores irán dedicados en exclusiva a temas que ya tendríamos que tener adquiridos. Todo el mundo debería tener adquirido. Habrá un capítulo cuya temática será los primeros auxilios, tema muy importante, que cuando llega el momento de utilizarlas y no tenemos los conocimientos suficientes, luego llegan las lamentaciones. Otro capítulo en exclusiva, al manejo de armas. Armas de fuego, si las hay en casa, armas blancas, armas de fortuna. También incluiremos el cómo, el dónde, el cuándo. Hablaremos también en otro capítulo de cómo preparar nuestro domicilio, cómo adecuarlo para que sea más seguro. Hablaremos de la muy escuchada habitación del pánico, de cómo prepararla de una forma cotidiana. Y posteriormente, pues muchos otros temas, como por ejemplo, tener un plan de actuación, prever palabras clave, preparar la puerta de entrada, la partición de estancias, en caso de tener el arma, cómo ponerlas, las armas a tener en cuenta, cómo ocultarlas, cómo usarlas y por qué usarlas, y un largo etcétera, pero todo encaminado en este mundo de la seguridad. Espero que te guste lo que te propongo en estos capítulos y si así lo crees conveniente, déjame algún comentario con sugerencias y suscríbete al canal para conocer qué es de tu interés. Un saludo, soy José de Pedro y me despido desde el Bunker.